No todo está perdido. Comúnmente la gente que peca, se equivoca, falla, quebranta el pacto de Dios, sí se siente abrumado por causa del pecado. Eso es obvio, eso es de esperarlo. Usted no debe extrañarse que la profunda onda de soledad y de tristeza que acompañó a Adán por haber pecado, a David por haber pecado, te acompañe hoy por haber transjerido la palabra de Dios. Pero quiero decirte que no todo está perdido. Aún para ti hay esperanza para que te levantes. La Biblia dice en Job 22, verso 23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. La solución es volverte a Dios ahora antes que sea demasiado tarde. La Biblia dice en Job 22, verso 23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado,